El tema sabroso llamado, la cumbia, 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 a pesar de todo, suscríbete al canal de los éxitos, fiesta sonidera TV, a pesar de todo. Vamos a bailar. Si se sabe. ¡Dominamos! Vamos a dedicarse a mi canal, el famoso César y todos los chulos del alto. César, que baile mi monquiquis, Chayito, las hermanas de Serra, esta noche de corazón. ¡Qué sabor! ¡Lujo! ¡Vamos a bailar! Para el trompas y los patos de la ropa, para mi hermosa Yusel y la banda de Golgarcitos. Y César, que sabor, sabroso de la visión. Se llama, a pesar de todo, tú me querías. ¡Pinche vieja chismosa! ¡Vamos a bailar, qué sabor! A pesar de todo, tú me querías. Oye, que sabor, para mi compadre Sergio Huichi. ¡Oh, my God, de toda la organización. ¡Pinche vieja chismosa! ¡Pinche vieja chismosa! ¡Pinche vieja chismosa! ¡Pinche vieja chismosa! ¡Qué dulce amos, tuya chismosa! ¡Por sas, cuciumnia! Regresa hoy, mi dulce amor. ¡Lo que te me dicen, Javi TV! ¡Say que mi vida te volverás! Sonido La Roca, Sonido Máster Hugo y mi compadre César, toda la organización del barrio del Alto, esta noche de corazón. Vamos a bailar, ya sabemos, óyela. Para mi hermosa Eli y los hermanos Capilla, es amor y milagro. Para mi hermosa Eli y los hermanos Capilla, es amor y milagro. Chalanillo, Chalanillo, ¿dónde vas? Así estabas tú, igualito, cuando ibas a la secundaria. Pero, ¿qué sabor? Vamos a bailar, la famosa Gabi Gabriel para que su pequeña Gabriela. Jey Cromuñeco, esta noche su gran amor, la famosa Yamilet. La banda de Minnesota, toda la organización acerita o locos del sabor. La banda cariciada de corazón. La banda de San Panchito, Toti Miwakar, siempre cariciada. ¡Sí, señor! ¡Mi dulce amor! ¡Que baile mi hermosa chica Yeye! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Sabrosito, sabrosito, báilale! ¡Cubia sabrosito, sabrosito, báilale! ¡Candaricia! ¡A que picha te abrazo la famosa Gabelí! ¡Eh! ¡Vamos a para que lo baile! ¡Sas, as, as! ¡De la Unión Americana! ¡Se llama a pesar de todo! ¡Y la República Americana! ¡Ya está bailando mi tía Ivonne! ¡Esa noche! ¿Sí? ¿Sí está bailando? ¡Vamos a bailar que sos! ¡Mi hermosa Monquiqui! Y tú me querías A pesar de todo ¡Vamos a bailar! Todos los rebeldes Pongen manos de los grandes Carla y Jique A la mano y a la sopa Siempre cariciando ¡Qué milagro! Nos fueron bañando Y llegó la destructora de divas Esta noche mi comadre Tania Tania Gómez se ve Activa De corazón ¡Está libre! Allá nos vemos próximamente En San Josecito, Chiapa Sí, comadre ya me invitaron Fiesta Solidera TV Para mi comadre Tania ¡Qué recuerdo con las sardichulas! ¡Qué bonitas pedras! Mi dulce amor Cuando me hablabas comadre Sé que mi vida no volverá ¡Vamos a bailar! Para el Yayo de Calera Activos Monquiqui Mi dulce amor Agoniza ya se va Para el famosísimo Flaco Mix Solidero se ve en su gran abuela Flacita Moni Mix La pata de la Magocha Para mi comadre La famosa Moni Vázquez Que anda estrenando vestido El día de hoy El saludo súper especial Y toda la gente que elabora Allá naturalmente En la...